esto es un abre bocas esto lo utilizamos para la odontología equina, esto lo que permite es que la persona que está realizando la odontología esté mucho más seguro, porque vos puedes meter la mano completamente por allá no pasa nada le coge la lengüita para un lado, para el otro la lengüita la lengüita tan linda listo, entonces puedes trabajar tiene muy buen campo visual es de fácil manejo es comodidad para el caballo seguridad pues para la persona que lo está ejecutando, entonces bueno este es el abre bocas si necesitan yo con mucho gusto se los puedo vender, haganle fe, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!